This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Lo grabas tú cometido, yo cometí un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si te haces herida, puedes llamar al 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Baby, ya maté al 911 De culo tengo más de once Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle el bronce Yo te nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras te estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja a cien, ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo En un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Estuviste a tu amiga, en bajista le metí Yo supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arrasca o permanencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu maíz te dio a luz, pero todo oscureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Yoki Yoki Que se va hasta abajo seguro Yoki Mira cómo es la vida de la Toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Dice One Club Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dime motherfucker Sigo siendo el peluche Yeah El que en tu cama luce Ves si yo no me siento todavía Cerebro La presión Dime la block El bloque Yeah El fucking block Rich Music Y si te vas tranquila Y si te vas tranquila Sal y limón en un vaso No tequila pa' que olvide ese payaso Ey Dembo Pa' la que la dembo ¿Dónde está la baby? Por favor, tima los flow Que yo quiero verla Acabo hablando todo con su trago Viviéndole al DJ Te pongo un dembo Baby Coge lo easy ¿Qué pasa? Que lo difícil ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación No la vida Dice Sal y 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 Limón en un vaso No tequila pa' que olvide ese payaso Ey Dembo